Buenos días, martes 7 de febrero de 2023. Gobierno dispone de 21 millones de bolivianos para la reconstrucción de viviendas de aquellas familias afectadas por las precipitaciones pluviales que afectaron a más de 1500 familias en todo el país. La visita a los municipios donde efectivamente ha habido inundaciones, Mapiri, al municipio de San Julián y Cuatro Cañadas. Y efectivamente hemos encontrado que han sido afectadas por estas lluvias en Mapiri 17 viviendas en el área sural. En San Julián, 45 viviendas entre área sural y área urbana. Y 20 viviendas en el municipio de Cuatro Cañadas entre área urbana y área sural. Y EFFB garantiza el abastecimiento de combustible en Bolivia e incrementa el despacho de combustible de 2 a 3 millones de litros diarios para Santa Cruz. Con el objetivo de eliminar la especulación y las colas en los surtidores. Evitemos la especulación y justamente el día de hoy vamos a dar una carga muy por encima de la que por lo general damos. No los 2 millones de litros que generalmente tenemos, sino 3 millones. Entonces eso se va a reflejar seguramente en todos los surtidores. El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, CENETROP, realiza más de 600 pruebas por día por la enfermedad del dengue en Santa Cruz. El 30% con índice de positividad. Ya desde la semana anterior ha subido a 600 muestras como promedio diario de procesamiento acá en nuestra institución. Y esto va en incremento, nosotros llamamos a la población a que sea partícipe de las diferentes actividades que lleva a cabo el gobierno nacional y el gobierno municipal en cuanto a la destrucción de criaderos de mosquitos. Desde este jueves, EMAPA entregará maíz subvencionado al sector pecuario con el objetivo de garantizar la carne de pollo, cerdo, leche y sus derivados. Uno de los requisitos para tener el grano con subvención o los productos con subvención en el sector pecuario, a partir del año pasado ya, y ahora con mayor rigurosidad, se está controlando la guía de movimiento. Queremos también informar al sector pecuario que el CENASAC emite este documento y en este documento establece exactamente cuántos pollos tiene cada granja. Y a partir de ahí, EMAPA va a programar la distribución de acuerdo a la capacidad de cada granja. En el panorama internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN e incluso Ucrania han ofrecido apoyo a las víctimas del sismo, que ya deja más de 3.000 muertos. Mientras se adelantan las labores de rescate, nuevas réplicas se registran en las zonas afectadas. El presidente turco decretó siete días de duelo nacional. Transportistas y empresarios piden gestionar un paso humanitario en Perú. Hay más de 600 camiones varados en diferentes regiones de ese país por bloqueos. Exactamente, en la localidad de Huacullani hay un significativo monto de camiones varados. En este momento nosotros pedimos un paso humanitario, ya sea es lo que pedimos, que se nos dé un paso humanitario por las condiciones de salud, más que por la pérdida económica del sector, del interior, que también tiene ciertos problemas de salud, como ser presión alta, tienen diabetes y no tienen el lugar ni el donde poderse comprar una pastilla. Procurador general del estado, Wilfredo Chávez, aclaró que Arturo Murillo cumple 70 meses de prisión en Estados Unidos y no goza de detención domiciliaria. Explicó que luego de cumplir su condena, tendrá libertad supervisada. El acusado Arturo Murillo queda bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de los Estados Unidos para ser encarcelado por un término de 70, total de 70 meses. Esto quiere decir que Arturo Murillo se queda en la cárcel donde estaba recluido a cumplir sentencia bajo el registro número 0-2358-506. Bolivia registra una reducción del déficit fiscal del 7,2% y en enero registra la tasa más baja de influencia del 0,3%. En 2022 ya es un déficit corriente de 0,3%, casi ya equilibrando ingresos y gastos. Y en términos del balance fiscal global se ha obtenido un déficit de 7,2% muy por debajo del 9,3% o 12,7%. La tendencia es ir reduciendo el déficit fiscal.